En una pequeña reunión en San Isidro del General Asesores de los Ministros de Trabajo, Agricultura y Presidencia, así como jerarcas de planificación junto con directores regionales de la zona sur, acordaron esa fecha para crear esta comisión. La hora y el lugar donde será la convocatoria se definirá la próxima semana. Milagro Muñoz, directora nacional de Planificación Regional del Ministerio de Planificación, explicó que pretenden afianzar las coordinaciones en la zona. Mi de plan, desde hace varios años y muy consolidado en la presente administración, está nuevamente retomando el espacio de planificación regional. Hoy, por ejemplo, en lo que estamos es, tenemos una cantidad de organizaciones en las regiones, que eso creo que es un valor muy importante que tiene el país y que hemos avanzado en desconcentración institucional. Hay una necesidad de buscar y afianzar los espacios de coordinación que hay. No es que no haya coordinación. Ha habido coordinación y esta es una región que ha demostrado que con decretos o sin decretos hay una necesidad de coordinación. Este Comité Intersectorial de Empleo y Desarrollo Turístico es una agrupación que estará integrada por las bases de las instituciones. Entonces, el reglamento orgánico del Poder Ejecutivo, que es el reglamento que cada administración de turno dice, bueno, yo me voy a organizar de esta forma en el espacio nacional, en el espacio regional, el presente gobierno establece en el espacio regional que todo el sector público, 40 o 50 instituciones, eso depende de cada región, van a responder a una organización determinada. En este gobierno se tomó la decisión de que si bien tenemos una organización sectorial nacional en los espacios regionales para maximizar recursos, para dar una respuesta más efectiva, las organizaciones van a responder a una instancia que hemos llamado Comités Intersectoriales Regionales. Por su parte, Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería y quien preside el Comité Sectorial Agropecuario, calificó de esta iniciativa como una gran oportunidad. Queremos verlo como una oportunidad en la que el gobierno desde el más alto nivel nos convoca de nuevo a la institucionalidad pública y en este caso también al sector privado a seguir repensando y analizando y sobre todo haciendo gestión por el desarrollo de esta región. Entonces, la conformación de una mesa con un énfasis en el tema de generación de empleo y producción para el caso de la región brunca tiene que ver, por supuesto, con la agricultura y la agroindustria como las principales actividades motores de la economía de esta región, tiene que ver también con el desarrollo del turismo. Además, se busca que las diferentes instituciones trabajen de la mano y unifiquen sus esfuerzos en un mismo norte. Esto porque actualmente se tramitan una serie de proyectos y habrá una alta inversión, por lo que es importante priorizar. La tarea metodológica que tenemos es la priorización de proyectos tratando de que enfoquemos todo el esfuerzo en aquellos proyectos que tengan mayores probabilidades de dinamizar, de generar más empleo, de generar más impacto en el desarrollo de la región, pero por supuesto que en esa agenda de proyectos también los pequeños proyectos que tratan de resolver problemas muy concretos de pequeños grupos, de pequeñas organizaciones o de pequeñas comunidades en el desarrollo. También esos proyectos son muy importantes, así es que la tarea en este espacio va a ser precisamente la clasificación de esos proyectos, la priorización, pero darle su justa medida a cada uno porque sobre todo tenemos que actuar. La próxima semana se espera concretar otra reunión para finiquitar los detalles de la integración del comité. ¡Gracias!